muy buenas tardes como están su amigo Kaisel transmitiendo aquí desde mi casa en pues el perdón de Hanlon pero pues como no pudimos transmitir la semana pasada por problemas de tiempo más míos que ellos ahora si fue todo todo fue culpa mía no pude no pude transmitir no pude estar haciendo bueno tenía varios compromisos por ahí estoy checando el audio parece que si está funcionando y pues ahorita voy a compartir en todas las redes que tenemos por ahí saludos especiales al museo de tortura donde nos dejan sacar todo este contenido que van a nos dejar bueno no es que nos hayan dejado no pudimos ir para allá en especial al compañero Ricardo Richard que siempre se presta para dejarnos ya la vez pasada nos agarró la lluvia y ahorita está lloviendo acá por platipaque siendo usted por estos lados pues tome sus precauciones ya sabe llévese paraguas interneable salgase bien abrigadito porque las condiciones climáticas están algo pues muy volátiles de repente está soleado de repente está muy este despejado ahorita estoy de niñero por eso tengo estoy contiendo ver a mi hijo que no vaya a quemar aquí la casa así que si ve eso pues ya sabe tenemos problemas por todo lo bueno que transmitir en vivo no puedes disimular absolutamente nada ahorita pues ya como no tengo producción voy a ver si lo puedo compartir con las redes que tenemos pero pues que más podemos decir de lo que sería en el encabezadón viene muy light o sea hubo muchas noticias pero prácticamente muchas de ellas pues obviamente tienen que ver con el mundial y el campeón que es Francia eso si está medio una sorpresota llevaban un equipazo no vimos ahí como le como le podamos debatir a la fan cuando todas estas pues estas super estrellas vamos a ver si nos deja compartir los de los mismos de la página y ahí está ya nos apareció el enlace para compartir porque pues cada que no lo compartimos es como si estuviéramos hablándole al coro hay ahorita 30 segundos es lo malo de no tener producción estoy con un ojo al escape con un ojo a mi chiquillo con un ojo a la cámara con un ojo al micrófono y bueno ya picándole al botón y bueno pues por una parte también he estado muy alocado ahorita de las posiciones aquí de la página no he actualizado tanto contenido como hubiera querido no he hecho editoriales ya que he tenido un buen rato pero he hecho un editorial para pues bueno ahí Benito Aramburu que es uno de los pocos que yo creo que si leo pírricos editoriales pues repito obviamente para los que ya se están conectando saludos a todos los que nos hacen el paro cada semana en especial es al museo de tortura a Ricardo Nueva Barbosa ahorita pues un saludo a la poderosa y a la peña pues también andan trabajando ahí andan correteando la chuleta yo como les decía tenía algunos problemillas por ahí de horario y de algunas cosas que no había podido concretar ya ojalá podamos transmitir juntos el día sábado y pues antes que nada pues hacerles también una invitación a que vayan al museo de tortura porque ellos recorridos nocturnos y hay una nueva experiencia que ellos están armando por ahí láncese los precios están baratos quiere asustar toda la persona con la que vive pues lléveselo a que vea el payaso asesino muéstrele también lo que le va a pasar con uno de esos instrumentos que muestran ahí y pues ojalá podamos estar ahí de regreso más pronto que tarde yo sin embargo ahorita vamos a sacar esto rapidito no lleva mucho vamos a repetir lo mismo que venimos repitiendo y una de ellas es que pues Francia se coronó la campeón del mundo pues un juegazo en el cual salieron a matarse y un juego como pocos Croacia pues al fin jugaron vaya que un error del portero pues les da ese segundo gol a los coatas pero pues francamente un equipo muy poderoso por ahí los memes decían la selección africana de Francia que ganó este mundial por ahí también la presidenta de Croacia se lleva mucha atención los memes la adoraron pues el resto es historia otra noticia que pues por ahí nos había tenido entre bien y mal no lo habíamos podido meter muy bien pues estos niños en Tailandia estos 12 niños atrapados junto con su entrenador en una cueva de allá que se les inunda que se meten los niños a explorar que habrán hecho y que pues los intentos de rescate pues empiezan con la pues con una fatalidad uno de los rescatistas fallece al tratar de rescatarlos pero les deja oxígeno y pues toda la comunidad empieza a mover recursos por ahí un rescatista británico Bernd Unsworth que es el que coordina las acciones de rescate pues no sale muy bien librado después de este rescate por ahí Elon Musk este magnate de las tecnologías pues yo no lo diría pues baratas porque es el CEO de Tesla que vende estos autos eléctricos él había sugerido este submarino mini submarino a lo cual pues el señor Bernd Unsworth dijo pues no va a pasar o sea es una es una movida de relaciones públicas que pues no no nos ayuda en absolutamente nada o sea no tiene ni idea de lo que de lo que está haciendo y por ahí si él citó pues una muy molesto obviamente es comprensible pues él puede meterse submarino por donde le quema eso es a grandes ratos lo que el señor Bernd Unsworth le dijo pero un tuit de de Elon Musk en respuesta a esta misma respuesta que dijo este rescatista fue pues dijo que era un pedófilo a lo cual pues pues Elon Musk de ahí después hizo el obsciso que la Virgen le hablaba borró el tuit pero el daño ya está hecho y esto si le va a repercutir mucho al señor Musk porque es un hombre que no se ve que tolere muy fácilmente la crítica pues en este caso si el señor Musk pues yo creo que si se pasó de lanza porque eso de llamar pedófilo a alguien que simplemente arrojó a todos de niños y por el entrenador que dijo no ocupamos tu ayuda nosotros tenemos todo bajo control es algo que pues va a verse o el señor Musk sale a a dar una disculpa pública porque una cosa es que no toman en cuenta tu consejo y otra cosa es que tú después le digas a esta persona pues este tipo de cosas y más por twitter no todo el mundo pendiente ahorita ya muchos reporteros han ido a la sede de Tesla a preguntar oye que si el señor Musk tiene alguna declaración obviamente el señor Ben Unsworth dice esto no se acaba yo voy a tomar acciones legales contra el señor Elon Musk y bueno esto pues es prácticamente pues una gallina y un zorro en un costal vamos a ver cómo acaba esto por ahí en Helsinki en Finlandia pues se reúnen Donald Trump y Putin ¿no? a lo que pues Donald Trump simplemente ha estado preguntándole a Rusia si hay colusiones y los rusos realmente se metieron en las elecciones Rusia solamente se ha dignado de decir no es cierto no o Bill Maher de ahí de Real Time dice si lo hicieron no lo pueden hacer otra vez que me voy a reelegir hay un pues hay una tensión muy grande con lo que está haciendo ahorita Donald Trump en Helsinki lo que acabó de hacer por ahí esta visita también que hizo a Reino Unido no tiene muy contentos a los británicos por ahí dicen que ha desecrado las instituciones se ha burlado de la reina pues de qué cosa no se ha burlado Donald Trump con qué cosa no ha con esa falta de clase que lo caracteriza y que ahora están pues que estuvieron en esta compra en Helsinki pues no es nada nuevo en caso de los presidentes por ahí CNN también decía no es nada nuevo que un presidente republicano quiera hacer las paces con Rusia o sea Nixon lo hizo Reagan lo hizo por ahí incluso Jimmy Carter también incluso George Bush que conoce a Putin dijo que me parece un hombre confiable no hay nada nuevo en la cuestión diplomática de que Estados Unidos quiera un acercamiento amistoso con Rusia pues no hay nada de malo pero todo lo demás que sigue sobre la sombra de la campaña de Donald Trump y que al final de cuentas pues Mueller no se va a retirar por ahí algunas celebridades como Stephen King habían dicho impeachment se le puede se le pone muy complicado ¿no? a Donnie Orange y obviamente pues ya hizo su su avance que pues ahorita con México ahorita está en un yato no quieren bronquearse con nadie no quieren para nada una discusión diplomática en muchos frentes no al menos es una cosa inteligente o al menos la única cosa inteligente que le podríamos realmente conceder al señor Trump es que no se ha agarrado de chongo con todo simultáneamente sino que ha sido uno por uno por uno y así pues ha ido sumando pues más detractores ha ido sumando menos apoyos y pues ¿qué más podrían decir no de este hombre que es el mismo él mismo es su propio creo que es su propio enemigo más que cualquier otra cosa que puede haber hecho a eso de no subirle los impuestos a los ricos o de ponerles un impuesto excesivo a los a las tecnologías solares de 30% pues prácticamente es un suicidio para la para una economía de libre mercado por ahí hay un sitio que se llama Your Future Project que decía que el hecho de tasar con 30% las importaciones de paneles solares está haciendo que Estados Unidos pierda alrededor de 2.5 billones de dólares y deje ir alrededor de 375 mil empleos eso solamente en Estados Unidos o imagínense lo que puede hacer cuando siga con esas guerras económicas de dar escalofrioso y pues Siria no nos deja sorprender no por ahí fuerzas del régimen de Bashar al-Assad salen reflejadas a Israel en el caso de no Israel técnicamente a los altos del Golan sobre esta meseta que está controlada por los israelíes desde 1981 y la cual no está la cual está anexada de alguna manera a decirlo ilegal ilegalmente a Israel algo así como lo de Rusia y Crimea pero acá es después de esta guerra de los seis días pues Israel toma este territorio de casi 1800 kilómetros cuadrados a lo cual también dicen que ellos han tomado refugiados que les han dado atención médica y después los regresan a Siria eso es lo que ha dicho el departamento de defensa israelí si están oyendo eso es mijo así que no se sustituen y que pues simplemente estos soldados de Bashar al-Assad que fueron de alguna manera repelidos por fuerzas rebeldes en Siria la verdad el nombre no lo tengo aquí nomás vi el purje cabezado son este se les fue se les hizo una advertencia ¿no? los soldados les dijeron que no ustedes no son bienvenidos aquí pueden retirarse para no entrar en una confrontación directa y bueno pues con esto matamos el encabezadón y vamos al adendum que sería pues lo que se ha venido la avalancha en redes sociales de por ejemplo después de que gana Manuel López Obrador y esta avalancha de críticas que todavía no se cuajan o sea hemos pasado de las críticas inmediatas lo que hablábamos la semana pasada la Peña Obrenda y su servidor sobre cuánto va a cambiar el país Juan Durán hola Juan Martín Alonso Chipelona ¿cómo estás? de cómo se piden automático a un régimen que todavía no entra que todavía ni siquiera se inaugura y a uno que ya está prácticamente en recta final pero que tampoco se les hace alguna llamada de atención es muy muy extraño lo que he venido platicando con algunos amigos ya muy tarde pues en que era la mayoría la que apoyaba a este tipo de regímenes ¿no? por ejemplo el PRI se decía el PAN es mayoritario el PRI es mayoritario en citas de Porfirio Muñoz Ledo desde que sí hubo una mayoría gobernante en México pero fue autoritaria no solamente fue autoritaria también fue corrupta corrupta en extremo de comprar un Blu-ray de 60 mil pesos y un microondas por la Cámara de Diputados de 23 mil o sea ahora con la reducción de sueldos que propone Andrés Manuel que todavía no toma posesión del Ejecutivo pero que ya está haciendo varias propuestas es lamentable la reacción de los diputados al decir que con 70 mil pesos al mes no pueden vivir dignamente cuando el salario mínimo es de 88 pesos cuando se ha propuesto bajar los salarios de los ministros de la Suprema Corte que son de 650 mil pesos al mes y que ellos digan que rebajar ese salario es un atentado que es anticonstitucional por ahí y yendo primero a los de los diputados ¿no? por elección popular obviamente esta cosa de haber elegido al primer cholo diputado fue algo pues democráticamente se eligió ¿no? lo puedo decir si el pueblo lo eligió bueno el hombre mostró sus credenciales mira yo soy fulano de tal es lo que estuvo en la boleta de ningún momento se le pidió y por alguno alguna gente si le produce ámpula que no se tenga la preparación para para ocupar un puesto de este tipo con los ministros de la Suprema Corte y con los diputados que pues ahorita están de todos los partidos pues ha sido otro otro cantar ¿no? muchos dicen son licenciados muchos dicen son abogados muchos dicen son profesionistas doctores etcétera ¿no? muy pocos no son profesionistas o profesionales certificados o educados o en alguna universidad obviamente eso ya lo pusimos de manifiesto en el caso de los diputados pues hasta que se haga esto porque incluso con investigaciones se ha descubierto que muchos ni siquiera tienen educación universitaria o sea que nada más también son plurinominales que ahí los metieron X y pues obviamente esta reducción de salario pues es buena porque al final de cuentas lo único que importará en este caso pues sería que toda la gente te votara literalmente te votara por ti para tomar un cargo de elección popular eso sería lo loable ¿no? en el caso de la suprema corte de justicia ahí viene el problema mucho más grande muchos de estos magistrados no son elegidos democráticamente son propuestos por el ejecutivo y después y después son ratificados por el congreso por lo tanto pues a ellos si se les pide solamente cierta probidad cierta cierto currículum obviamente que sean profesionales y más que nada pues que sean honestos ¿no? que sean lo mejor que este país puede ofrecer los salarios que estos funcionarios públicos tienen son más altos que incluso el presidente dentro de la república porque ahorita Enrique Peña Nieto está ganando 270 mil pesos al mes Andrés Manuel López Obrador propone él ganar un salario de 104 mil o 108 mil pesos mensuales que es menos de o sea más de la mitad de lo que se recorta el sueldo de Enrique Peña Nieto es mucho casi un 55% a un salario de 650 mil pesos mensuales un magistrado de la Suprema Corte gana casi tres veces más que el presidente en funciones y ellos duran alrededor de 18 años en el cargo y así como ellos dicen es un atentado y muchos dicen se les paga esa cantidad para que no sea no se corrompa nadie los compre pero en este caso otra pregunta que sería muy redundante es no necesariamente escogemos a los mejores ciudadanos de este país para que no pase eso o sea el hecho de ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia es ganarte la lotería yo entiendo lo que puede decir cualquier magistrado que su trabajo le costó que 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 el hecho de estar en esa magistratura pues tuvo mucho sacrificio y lo que tú quieras está bien es justificable a cierto punto pero en un país de pobres en un país que no refleja los salarios de 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 una sociedad como incluso Finlandia Suecia Dinamarca Noruega Inglaterra Japón ponle el país desarrollado que quieras y ningún magistrado gana eso al contrario se les exige mucho más y se les paga mucho menos y esos argumentos de clasismo rudo porque eso es porque cómo va a venir y lo lo decía un cuate mejor lo lo explicó así saludos al pinche cuate bien feo como un pinche gato me va a decir a mí cuánto debo ganar eso 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 es el clasismo más recalcitrante que hay y esto es el eco que viene ahorita en redes sociales de que todos los que son morenacos de que todos los que son adlovers de que todos los que son estos fueron los que votaron son los que están haciendo esto pero hasta donde esto es sentido común hasta donde es demagogia porque también es el hecho de que no van a bajar los salarios de todos los niveles solamente los niveles altos los niveles medios van a quedar intactos en el estrato en el mayor estrato se va a rebajar los sueldos de la alta burocracia más lo que se quiera hacer del avión y muchas cosas que todavía se están estapando y después viene esto y rebota en redes sociales y yo ahorita no encuentro a nadie que pueda defender esto nadie de los de todos los que porque incluso en un tweet de Patricio decía que ahora se divide el espectro de Twitter entre entre amloggers y peghaters ¿cuál es cuál? o sea el hecho de defender unas políticas que todavía no están porque todavía no están Andrés Manuel y una plataforma que es congruente no necesariamente populista y tiene que ver mucho con el estado en el que han dejado incluso los mismos magistrados de la Suprema Corte de este país cómo lo han dejado a base de sus decisiones en el que el salario mínimo debería ser ilegal y que no ha subido y que para los diputados es muchísimo pero para ellos cuando se les baja el salario entonces es anticonstitucional es antidemocrático es populista y es todo loísta que tú quieras decir que tú quieras inventar y el decir que un diputado tiene que bajarse el sueldo como también un magistrado de la Suprema Corte eso te vuelve automáticamente un unlover de la noche a la mañana cuando siempre siempre se había hablado de este tipo de cosas Calderón cuando emisión su gestión él se bajó el sueldo 5% y fue un gesto que prácticamente hizo enojar a más personas como diciendo te estás bajando una prestación que tú recibes después en seguridad en bonos en dietas una simulación para medio medio calmar a los demás a los ciudadanos y a aquellos que estaban exigiendo realmente un cambio realmente austeridad pero simplemente con los gobiernos de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto la deuda ha crecido hasta 10 billones de pesos y más el gasto burocrático excesivo eso es algo que es de espantar eso es lo que está ahorita entre más como digo yo entre más me dicen amloader más más quiero usar más quiero mis 3.500 cosas al mes que dijeron que nos iban a prometer eso eso es lo que lo que mucha gente le ha estado contando no va a haber no va no existe eso no existen unos fondos la gente que se haya creído que ibas a recibir dinero si te dijo morena si te dijo el PAN si te dijo el PRI si te dijo X no hay economía que resista eso porque no se puede producir a ese nivel lo que tendrías que hacer es una recaudación de fondos eficientes del 100% que la mayoría en este país evaden impuestos y que hay muchísimas fortunas no tasadas que hay muchísima evasión fiscal que hay muchísima muchísima corrupción era el meollo de los de siempre gente que no paga sus impuestos o gente que no paga los impuestos que tiene o gente que esconde su dinero en otro lado o sea eso no lo hace el común trabajador el común obrero el ama de casa no eso lo hacen las doctrinas de este país que te han convencido y es lo que le decía yo a un cuate de que todo va a colapsar si no siguen ellos haciendo lo mismo lo mismo lo mismo o sea como un país que estaba siendo saqueado por transnacionales como un país que está siendo saqueado por los propios empresarios mexicanos va a colapsar cuando se termine lo que ellos mismos han estado haciendo y es el no pagar impuestos y no cumplir con sus obligaciones fiscales por empezar y de ahí a lo demás podemos 7, 8, 10 horas hablando del mismo y la corrupción fundamental está en poner orden en las arcas del estado y no pagar privilegios absurdos o pagar seguros de que le voy a dar al magistrado más de medio millón de pesos para que no reciba dinero por una orden pero se supone que el magistrado debe ser en este caso el mejor de todos los mexicanos es un compromiso que debe hacer con su país no un compromiso que debe hacer con su bolsillo si eso es lo que lo que han estado pregonando los priistas ahora los perredistas que también dicen que si les quitamos la seguridad a los expresidentes pobre de ellos que les va a pasar pues nada lo mismo que les ha pasado a los presidentes como Salinas cuando salió de aquí del país pueden vivir holgadamente en algún otro país Ernesto Zedillo vive en Estados Unidos Salinas de Gortari viene cada que se le pega la gana pero siempre está viajando Vicente Fox no se diga siempre está en Estados Unidos promocionando libros haciendo negocios y ya lo demás Enrique Peña Nieto ahora sí que no sabemos a dónde vaya a ir si es que lo dejan ahora en el caso de las pensiones pues si se reducen las pensiones por ahí muchos también informativos han sacado cuánto se van a ahorrar estamos hablando de más de 300 millones de pesos y muchos dicen no pues 300 millones de pesos no es mucho para las 5 personas no es mucho dinero de 300 millones de pesos es como le dije a alguien tú vives con guarura y bueno ya lo demás pues han se han ido pues los se van a ir muchas muchas cosas en esta administración algunos obviamente vamos a seguir yo creo que en la siguiente semana con los partidos políticos que puedan o no perder el registro con algunas cosas que van a seguir pasando con esta oleada de pues prácticamente de reformas y aquí está aquí está también el post es una cruel burla que los funcionarios digan que 70 mil pesos no les alcanza cuando 88.36 de salario diario se les hace mucho y eso yo creo que es una exageración hay gente que ni siquiera gana eso o sea hay trabajos que ni siquiera están pagando eso eso es una realidad donde tú quieras verlo donde cualquier persona que tuviera yo creo que la decencia ¿no? de pasar bien con un tabulador de salarios y darse una vuelta por las grandes empresas de este país se va a dar cuenta que la brecha salarial esa esa famosa payment gap en realidad existe pero existe para los pobres o sea no es que un hombre y una mujer ganen distinto no es que los obreros de este país ganan una misera y es que trabajos de mediano alcance también ganan una misera y mientras nosotros estamos abogando por el sentido común porque el sentido común que en un país donde millones de personas están ganando un salario miserable hay agentes que estén ganando millones y que no estén justificados bajo ninguna razón ahora en el concepto de que Andrés Manuel puede predicar con el ejemplo es bueno lo que hace muy loable vamos a ver si lo dejan que lo haga pero también como ahorita está diciendo toda la bola vamos a estar perigilando para que nos cumplas lejos de ser una molestia eso es bueno es positivo pero porque no lo hicieron hace 6 años todos aquellos que votaron por el presidente guapo por el presidente Enrique Peña Nieto que es yo te lo firmo y te lo cumplo no cumple nada desde el principio de su gestión estuvo lleno de escándalos de corrupción la Casa Blanca Grupo Iga el tren el tren bala y de ahí hay muchas más cosas o sea hay una verdadera coladera de basura en la administración del presidente que se va y que va a ser un reto monumental para el que viene cambiar todo eso limpiar todo eso va a ser difícil en el primer año de Andrés Manuel lo dije yo la otra vez no me dejo terminar dando la frase pero Andrés Manuel está gobernando como si nomás le fueran a dar un año para hacer todo ahora que no es que 50 promesas que tumban en el primer día hubo muchas cosas que también prometió Enrique Peña Nieto nunca las cumplió Calderón nunca las cumplió Fox nunca las cumplió Cedillo hizo lo que pudo al menos de esos el último que pudo haber dicho algo era Cereno Cedillo obviamente por las condiciones en las que llegó a su gobierno pero que aún así pues si cumplió con todo ese auge privatizador de vender todo lo que pudiera una cosa que yo estaba discutiendo con un compañero recientemente es que probablemente se salvó el sector educativo y el sector salud porque eran los únicos dos que faltaban privatizar por lo tanto las reformas estructurales pues si vinieron a hacer un un tapanco para atrás a las a las instituciones públicas por ahí otro amigo también decía lo mismo lo único que tanto pudiéramos añorar los pobres es tener salud y educación gratuita cosa que en otros países no hay en Estados Unidos la educación no es gratuita tú pagas la salud no se imagínate un país como México ya sin salud pública gratuita o que o que tú como trabajador estés asegurando ahora van vienen muchas cosas hay muchas incógnitas dentro de todo esto ver cómo se logra el con esos consensos ver cómo se puede negociar y esperemos que sea para bien del país y pues lo mismo la guasa los insultos el clasismo ese racismo es expresado cuántos de los que salen ahorita en Twitter o en televisión pueden decir yo vivo en una casa de dos millones de pesos en una estuviven poquísima madre en el sexenio desde Salinas hasta Peña Nieto se van a dar cuenta que es el 1% y que tristemente esos que perdieron están haciendo más ruido ese 1% está haciendo más ruido en redes sociales que el 53% de votantes que salieron a votar por Morena porque otro decía sí es que otro 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 que incluso también hizo reír que decía no sé es como decía porque los morenos no usan Twitter o algo así que no saben usar el teclado con los pies o sea vaya que una cosa que te voy a entender que solo escriben con las patas la intención la entendí pero necesariamente en el contexto en el que lo pusieron no el el hecho de decir que eres el indio que bajó del cerro para votar que demuéstrame tu codo a ver con que le pusiste la X a la boleta han llovido una de insultos y han llovido una de 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 cosas si están oyendo alguien llorar es mismo y bueno así que y bueno hay cosas que ahorita pues todavía falta por solucionar en este caso pues ya solamente el tiempo me acuerdo del cuate de CNN que entró que entraron sus niños cuando estaba en pleno en directo al menos aquí ya lo tengo haciendo su relajo eso es lo malo de transmitir en vivo ven 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 para que te vean mira solo nunca que te vea la cámara que quieres hacer y bueno vamos a dejar este tema porque este no me va a dejar es obvio que es lo malo de estar de de niñero y bueno pues solamente revise su clasismo creo que esto si va a ser adeno para la próxima semana si lo vamos a yo si estoy muy preocupado por como se está tornando la tritósfera y todo lo que es redes sociales como no ha bajado el odio al contrario ha subido no debería subir se acabó la jornada electoral no debería estar pasando esto 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 que estamos viendo no debería estar pasando en absoluto o sea no deberíamos ya estarnos diciendo no deberíamos tener una guerra entre ricos y pobres no deberíamos tener esa guerra de clases que tanto les asusta la palabra en el vecino país del norte esta palabra que es class warfare pues si ahora es una class warfare pero de arriba para abajo y curiosamente pues todavía vamos a aderezar temas como corrupción nepotismo político y pues obviamente violencia y narcotráfico creo que son tres son tres ejes centrales en los que va a tener que trabajar esta administración que pasó una disculpa como siempre pasa cuando transmito mi puchitril algo pasa con la señal o en este caso fue la lluvia ¿sabes qué pasó? un bajón se botó a veces que se botó una pastilla esta la volví a poner pero solamente si ya no he ido pues estoy con con mi chiquillo a un lado así que pues voy a casi casi ya para para aderezar el final ¿no? yo ahorita estoy en el pues estoy ya está transmitiendo de casi casi más por vergüenza de decir mírenme vean que todo esto no es orquestado de alguna manera no está no está planeado y pues eso es lo y eso es lo malo le estoy checando aquí la conexión cómo está subiendo la homebook tengo ahorita el y me aparece la la conexión no disponible lo que es otro otro de esos glitches que tiene facebook con todas sus actualizaciones que parece que entre más lo quieres transmitir entre más lo quieres compartir menos que deja por ejemplo trato de a ver si esta vez si me si me deje compartirlo ahí está vamos a compartirlo vamos a darle al enlace eso es lo malo bueno cuando está la peño por lo regular se encarga de darle a la producción y pues yo a darle al compartir pues un saludo un saludo a Fred Draven y a todos los cuates también de índice político del círculo de periodistas de Guadalajara se defiende de Chavo Rucos del museo de la tortura del grupo de la secundaria y a todos aquellos que pues cada semana o cuando se puede porque antes cuando nos dividíamos pues siempre hacíamos el programa en dos partes siempre aventamos esto a un canal y así de a la poder de la peña que pues a ver cuando los vuelvo a encontrar pues que vamos a hacer ya ahorita pues matar lo que era pues el addendum ya lo que habíamos hecho desde clasismo todas estas cosas y esperemos que no empeoren voy a ver algo ahí simplemente les voy a recomendar dos cosas obviamente ya entretenimiento para cerrar este maltrecho y mal editado video y es una película que salió el año pasado esta es con Joaquin Phoenix si alguien no sabe quien es es el que salió de cómodo en Gladiador es el emperador y que ha salido también de Johnny Cash en esta de World of the Line la película en cuestión se llama en inglés original es You Were Never Really Here aquí le pusieron Nunca Estarás a Salvo y es considerada por muchos ahorita como el taxi driver del siglo XX si es una película que te hiela la sangre que es muy cruda tiene unas escenas muy muy de una rudeza visual pero de una limpieza de cuadros simplemente juega con tu imaginación obviamente pues un Joaquin Phoenix es un soldado marino no sé qué sea que tiene pues estrés postraumático que de ahí pues él se vuelve una especie como de asesino a suelo una película recomendable no se la voy a apoyar la verdad pero yo si le di cuatro o cinco tiene sus momentos tiene sus detalles y obviamente si te va a dejar pues pensando en muchas cosas esos finales abiertos que vaya que son bastante bastante inesperados y bueno pues era es otra que ya le que prácticamente no me he puesto a recomendar series de series hechas por grandes casas productoras más bien me he pasado recomendando canales de youtube y en este caso hay uno que se llama Square Attack y ellos hacen un programa que se llama Ted Barber yo puse ahí un encabezadillo en medio carajo ¿qué pasaría si ponemos a pelear a Alejandro Fernández contra Justin Bieber ¿no? pues acá es lo mismo nada más que pues ahora sí que pones a todos los que puede ver del universo lo que tú quieras por ahí hay una pelea muy interesante entre Bayonetta y Dante de David McRoy hay otra entre Boba Fett y Master Chief hay otra entre entre cual alguna que sí me gustó que fue Guts de Berserker y Nightmare de Soul Calibur pues hay incluso hay otra de Robocop contra Terminator y pues tú sabrás ¿no? todas aquellas fantasías que tuviste de niño que hubiera pasado y pusieras a Robocop contra Terminator pues estos cuatros de Squatag hacen un análisis y sacan lo mejor y lo peor de cada personaje ¿no? 3 de 5 es entretenimiento puedo decirlo familiar o sea si no eres angloparlante pues igual tú se disfruta simplemente las animaciones que tienen están muy bien hechas y vaya que las investigaciones a muchos les pueden gustar y a muchos no y bueno pues ya sería estos 5 minutos de pedirles disculpas de que pues no es porque no chiquiera que pasen estas cosas y que pues ojalá el próximo sábado si nos vamos a reunir ya está todo arreglado ya ya tengo todos perdidos ahora sí ya los barrio bajo la alfombra y pues prácticamente también el pedirles ¿no? que pues muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a la página y que nos siguen dando likes en YouTube eso nos va a ayudar algún día algún día vamos a hacer probamos el éxito a todos aquellos que se siguen que siguen compartiendo nuestro contenido que lo recomiendan pues igual muchísimas gracias igual a todos los grupos en los que pues me han estado metiendo en especial pues un saludo a Fred Draven que es el que me trae a los grupos a todos al índice político el señor Aurelio Contreras el señor Doctor Roca el señor Doctor Rodríguez que hasta ahorita no nos han censurado este programa en índice político que bueno que no se han perdido de ahí más de muchos de nuestros de nuestros espectadores están en esa plataforma al círculo de periodistas y escritores del estado de Jalisco también en especial el señor Pablo Morales Usárraga que es el manager de Migo por ahí también este véjense a su página también tienen algo del club del círculo de escritores por ahí Tocayo Toño Bolero estuvo ahí exponiendo uno de sus escritos y pues quien más hace falta Chavo Rucos también de vez en cuando por ahí sube dos o tres cosas y también no nos quitan el contenido y pues a todos aquellos que pues cada semana nos acompañan y que en este caso más bien fue una transmisión de emergencia muchísimas gracias yo soy su amigo Kaiser más humilde con sus amigos les voy a decir el eslogan que decimos si les gustó recomiéndenos con sus amigos si no les gusta con sus enemigos el ruido de fondo pues es causado por mi hijo Eren que tiene dos años así que pero más vale transmitir con ese tipo de cosas que no transmitir y pues hacer que ya nuestros 15 suscriptores no les importa cada uno de los que está en ese espacio pues es libre de mentar de mentarnos la madre de hacer lo que quiera pero pues también estamos tratando de hacer algo diferente y no necesariamente tan chile son las 9 de la noche pues es hora de cortarles o no lo que decir se despide cuídense mucho y pues nos vemos pronto en el paro hasta luego ¡Gracias!